Hola, soy Juanita y te traigo buenas noticias. El Ministerio de la Mujer y el Index ofrece servicios de asistencia legal y psicológica de manera confidencial y gratuita a nosotras, mujeres de la diáspora dominicana. Una vida sin violencia es posible. Para recibir este servicio, solicítalo en asistencia.mujer.gop.do o haz una cita al 1-829-421-3242. Estamos Cambiando.